En la previa Curicó unido frente a Santiago Mornin, recordamos lo que pasó en el año 2007, Estadio La Granja, el Curi recibía a los de La Venegra. Sí, en un partido que estuvo a punto de suspenderse, mucha lluvia, la indecisión hasta el último momento de saber si se jugaba o no, finalmente se juega el duelo que sería muy atractivo con muchos goles. Acabemos a John Freddy Marquine perforando al Búfalo Cáceres. Tapa el portero Gonzalo Human para el Chaguito Mornin, muy activo John Freddy Marquine, también sería protagonista tal como el Búfalo Cáceres que también haría los subios en este partido. Aquí llegaba Santiago Mornin dirigido por Orlando Mondaca, llevaba muchas fechas invicto y acá en Curicó se mantendría tal condición. Sí, hay varios jugadores que actualmente están en importantes equipos del fútbol chileno en este Curicó unido. Bueno, ahí está Eduardo Che Díaz para John Freddy Marquine, prueba Marquine, algo desviado. La alineación, Mario, ¿la recordamos? Cómo no, con Lucho Vázquez en la portería, Curicó unido, con Erick Carrasco, Carlos Véxtol, Diego Díaz, Eduardo Díaz, Jorge Aquino, Fernando Cordero, Pedro Muñoz, Rodrigo Pereira, Carlos Cáceres y John Freddy Marquine. Acá tenemos una excelente intervención de Lucho Vázquez, ante ese cabezazo de Manríquez, otro centro, Juan Carlos Muñoz, miren, JC Muñoz, pasaba cerquita. Sí, la miraba pasar, nomás Lucho Vázquez hacía vista esa pelota. Acá vemos otra imagen, el frentazo con parietal derecho de Juan Carlos Muñoz, balón desviado. Sí, acá un Curicó unido que en una cancha barrosa le costó bastante, le costó bastante, e intentó, pelotas detenidas fueron alternativas tal vez, pero un partido bastante complicado y trabado. Santiago Mornin terminó tercero este año 2007, un año donde logró el ascenso Osorno y Ranger. Tercero terminó Santiago Mornin, el Curi, al borde del descenso. Claro, este fue el 15 de agosto de 2007, tiro libre, que toma Eris Carrasco, rebota en la barrera, se va al lanzamiento de esquina, partido intenso, jugado con mucha emoción en la cancha barrosa de la granja. Acá tenemos otro remate que Lucho Vázquez le acompañaba, la verdad, apuraba a la gente del Mornin, remate de distancia, ahora se va un poco ancho también, un partido con varias ocasiones en los arcos, una cancha complicada, rey, tenemos, miren cómo estaba la cancha de la granja en ese partido. Algo barrosa, cómo no, algo complicado también para ambas escuadras. Estamos recordando imágenes del Curicó frente al Mornin del año 2007 en la antesala, al choque entre curicanos y microbuceros de esta jornada de viernes por la noche en la granja. Como se puede apreciar, muchas ocasiones de gol, muchos intentos, en la cancha estaban algunos sectores imposibles para poder jugar, sin embargo, se pudo hacer de igual manera. La cero a cero finaliza así el primer tiempo de este partido, que tendría más emociones en el segundo lapso. Segundo tiempo, el árbitro del partido, el señor Freddy Mandujano, que da el vamos a la segunda fracción, acá llegarían los goles en todo caso, acá llegaría la emoción con un Curicó unido, Eric Carrasco, se va a hacer quita también ese remate de Carrasco, con ese derechazo en boquillada, le sacaba filo al poste derecho de Huyman. Sí, ahora viene el centro de la gente del Mornin, el enfrentazo de un hombre de Santiago Mornin, y hace el gol la apertura de la cuenta Juan Carlos Muñoz. A los cuatro minutos del segundo tiempo se eleva más que todos, nada puede hacer Lucho Vázquez, 1 a 0 el Mornin arriba en la cancha de la granja. Sí, quién diría que después Juan Carlos Muñoz sería capitán, sería un histórico de Curicó unido, también ahí gana en las alturas, la manotea Lucho Vázquez, pero no puede evitar la apertura de la cuenta, el 1 a 0, minuto 4, temprano en el segundo tiempo, Mario, y los pocos microbuseros que celebran el 1 a 0. Ahí en aquella oportunidad Santiago Mornin informó con Huyman, en la portería, Cebedo, Torres, Muñoz, Díaz, Jorge Muñoz, Manrique, Arancibia, Guayquipán, Corominas y Hernández. Autogol de J.C. Muñoz, pero pare, 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 no, estaba invalidada la jugada, no vale tal la anotación, el centro de David Reyes que había ingresado, hay una falta, la verdad, hay un autogol de Muñoz, pero le cobran falta a John Freddy Marquinez, ahí en la entrada del área, no es válida la conquista de Curicó unido, pero sí Santiago Mornin seguía perforando la defensa del Curicó, y acá un tiro libre que pasaba cerquita, y se equivoca la defensa de Curicó, Vestol para Lucho Vázquez, la cancha complicada, Vázquez que no tiene una buena salida, y al final desde afuera del área, después de unos rebotes, aparece Manriquez, para ese derechazo, el 2 a 0. A los 9 minutos, Fernando Manriquez ya anotaba la segunda conquista, un error en la salida de Curicó unido, se atreve probando de 30 metros, Manriquez saca un tremendo zapatazo, pega en el vertical izquierdo de Vázquez, Vázquez ingresa a la portería, el 2 a 0 para el Morning. Un equipo que venía de sumar de manera consecutiva, venía invicto de la mano de Orlando Bondaca, ahí está su presidente Miguel Nasur, y un Curicó unido que estaba algo complicado, claro, se le ponía la cuesta arriba al Curi, no podía, pero tendría el empuje, el push final para revertir el marcador. Con los ingresados, acá está David Reyes para Jonathan Varas, mano, juegue, juegue Varas, y es el descuento. Corría el minuto 23 del segundo tiempo, ya estaban en la cancha Nicolás Suárez, David Reyes y Jonathan Varas, que habían ingresado por Pedro Muñoz Pereira y por Cordero, y ahí estaba, entonces, el descuento. Minuto 23 del segundo tiempo, Jonathan Varas dejaba las cosas, Curicó 1, Santiago Morning 2. Un remate bajo entre las piernas del portero microbusero, una cancha muy barrosa, reiteramos, ahí está el descuento de Curicó unido, era el 1 a 2, con el ex San Luis de Quillota anotando, y Curicó que se iba con todo. Acá, Marquínez comienza a hacer sus bicicletas, algunos se enojaron, hay incluso acusaciones de dichos racistas en contra de Justo Farrán, el preparador físico del Morning, algunos se molestan, digamos, por los lujos de algunos. Sí, claro, cada uno hace lo que puede en esto del fútbol, es un recurso distractivo, hacer bicicletas de pronto, creo que algunos termocéfalos por ahí no aguantan mucho ese tipo de acciones, pero para mí son súper válidas en un partido de fútbol. Jonathan Varas insistiendo, Curicó que buscaba con todo el gol de la igualdad, un remate bajo, veremos la reacción de Huiman, que va de muy buena manera, ahí con su guante derecho, mano derecha abajo, se evita la igualdad, Curicó empujaba en pos del empate, el tiempo avanzaba y Curicó que seguía perdiendo por 2 a 1. Aquí la agresión de un hombre del Morning sobre John Freddy Marquínez, le da un golpe con su puño izquierdo en la cara a Marquínez, lo siguen buscando al jugador curicano, y aquí, claro, sucederían luego los dichos de tipo racista, en contra del volante, mejor dicho, delantero colombiano que militaba en esa época en el Curicó. Juan Uvilla en la parte baja también se pudo ver reclamando en contra del cuerpo técnico de Santiago Morne, un partido friccionado, claro, ahí vemos abajo a Juan Uvilla que está bastante caliente, también amarilla para Marquínez, ahí vemos a Huayquipán también que estaba jugando, la acusación al juez asistente, en este caso, algunos dichos de la gente de Santiago Morne, ahí está la indicación, es a Orlando Mondaca, el técnico de los capitalinos, pues bien, toda esta fricción que se dio en la cancha, se dio también en las bancas, claro, pero Curicó seguía perdiendo en este recuerdo del año 2007. Claro, y perdiendo en un partido clave, importante, Curicó no estaba bien en la tabla, Curicó estaba peleando la parte baja, evitando descender a la tercera, por lo tanto era importante rescatar algún punto, aunque sea de este partido jugado en casa. Tiro libre, David Reyes, muy elevado, Curicó que no podía, el tiempo avanzaba, Curicó estaba perdiendo en la granja, sin embargo, al final, el Che Díaz para Carlos Cáceres, qué golazo de Cáceres. Dos a dos, qué frialdad para definir, minuto 48, estamos en los descuentos, el pelotazo, centro del Che Díaz, la amortiguación perfecta de pecho de Cáceres, se saca con un globito a Washington Torres, y cuando enfrentaba a Hoyman con un toque suave, a lo matador Salas, logra la igualdad definitiva. Dos a dos con este golazo, una joyita para guardarle, para revivirle en este recuerdo de Curicó unido 2, Santiago Morne 2. Sí, Carlos Cáceres que debutó el año 94 y se retiró el 2010 en el mismo equipo, en Provincial Osorno, después de Curicó, donde fue goleador el 2007, se fue a Malasia, a Hong Kong, Carlos el Búfalo Cáceres, uno de los grandes goles de la temporada del año 2007, hizo estallar la granja con esta anotación que significó la igualdad. El dos a dos entre curicanos y micro buceros, esperemos que se vean goles de esta talla, de este nivel, en los enfrentamientos venideros entre el Curi y el Morne. Qué bonitos recuerdos acabamos de revivir en CDP Curicó unido.cl este empate a todo dar, a mitad de semana, ese día, cuando el 15 de agosto de 2007, curicanos y micro buceros empataban dos a dos. Sí, en la recta final, claro, la cancha seguía así, costaba mucho trasladar el balón, pitazo final de Freddy Mandujano, el recuerdo de la bronca micro bucera, de la celebración curicana, con ese golazo de Cáceres, acá en CDP Curicó unido.cl. ¡Gracias!